Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este canal donde está tu mejor amigo Wallhawk Así es, estoy de nuevo aquí y miren, echen un vistazo Mucho más verde que antes, ¿no es así? Aunque otra cosa que cambió bastante es el clima de hecho Porque ahora mismo hace bastante, bastante calor ¿Recuerdan? Aquella vez se veía bastante soleado pero hacía muchísimo frío Incluso la batería de mi cámara murió por completo Esto ocasionado por el frío tan fuerte que estaba haciendo Pero ahora, de hecho se ve bastante nublado y sin el sol Pero hace bastante calor, para ser honestos En este video te mostraré cómo sobrevivir a los dramas furry Porque bueno, es cierto, todos los que estamos en el furry fandom Hemos pasado por alguna experiencia dramática con una persona o con varias Así que bueno, suficiente introducción por ahora Sin más que decir, comenzamos Creo que me gustaría comenzar este hermoso video con los falsos amigos Creo que más de uno hemos pasado por ciertas amistades falsas Y la verdad es que estas amistades falsas nos pueden terminar ocasionando drama O en el peor de los casos, incluso depresión Lo cual considero bastante malo ya de por sí Pero, ¿qué pasa con estas amistades falsas? ¿Cómo las detectamos? ¿Cómo saber si alguien realmente es tu amigo o no lo es? Bueno, ciertamente no es tan sencillo pero no es tan complicado Los falsos amigos suelen no apoyarte, suelen menospreciar tu trabajo Por distintas razones, ya sea una porque eres más conocido O por el simple hecho de que eres un poco mejor en algo que esa persona Esto lo hacen por simple celos, no porque tengan una razón en sí contigo A ti te darán una cara de amistad súper bonita Sin embargo, lo que tendrán aquí adentro es odio hacia ti Si es cierto que la mayoría de personas son increíblemente buenas Un gran porcentaje también son malas personas Así que lo mejor es aprender a ver estos tipos de signos No es como que una persona esté obligada a apoyarte o no en algo Eso no tiene nada que ver con una buena amistad en sí Sin embargo, cuando tú sí estás apoyando a una persona Y esa persona no te regresa nada a cambio Ahí sí puedes tener en cuenta que algo anda mal Una persona que ya casi consideraba a mi amigo No voy a decir nombres ni nada Me dijo una vez ¿Sabes? Yo no comparto tus videos ni te apoyo en nada Porque pues realmente tú ya eres famoso Así que no lo necesitas Y sí apoyo a otros amigos y a ti No, pero es que tú eres famoso Eso fue lo que me dijo Y bueno, ciertamente pueden ver ahora mismo mi canal No soy famoso, no sé a qué se refería Muchas personas tienen muy metido eso de ser popufur Pero realmente eso no existe como tal La mayoría de fursuiters que entran a Facebook y a Twitter o a YouTube Tienen más o menos los mismos likes y vistas que los otros Realmente no se trata de ser alguien súper increíble O eso, sino de hacer las cosas Y de hacerlas, pues sí, bien De hacer las cosas con ganas Y pues bueno, yo ciertamente no soy famoso Puedo ser un poco conocido Pero nada más De que las personas pues me ubican Pero eso no me hace famoso O muy popular, que digamos Y menos con los suscriptores que tengo Y esto que les estoy diciendo pasó Cuando tenía como 300 suscriptores Tal vez menos Entonces será algo extraño Obviamente quiero aclarar que no tiene nada que ver Oye, no compartiste, no sé, mi video Entonces no es mi amigo No estoy diciendo eso Lo que quiero decir es que si toman en cuenta Las palabras que me dijo esa persona Que fueron A ti no te ayudo, a los demás sí A ti no porque tú ya eres bien famoso Esas palabras son de envidia, literalmente Entonces, como yo sí apoyaba a esa persona Me quedé de Bueno, esto obviamente es una amistad falsa Y solo se quiere agarrar de mí Obviamente es una mala amistad Y lo mejor es alejarse Y sí, créanme Que cuando te alejas de esas amistades Que solo te detienen Que solo menosprecian lo que haces Por cualquier cosa Por el simple hecho de que seas mejor en algo O seas más conocido Te quieren despreciar O hacer sentir mal Ese es el primer paso Eso es lo primero que tienen que hacer Alejarse de esas personas Porque no les van a ayudar en nada Se van a hacer llamar sus amigos Pero constantemente los van a estar haciendo sentir mal O sea, tener amigos Pero estar todo depresivo Por culpa de estos Amigos Creo que más vale estar solo Que mal acompañado Como dicen Sin embargo, esto no se trata de alejar A toda la gente de ti Obviamente, si hay buenos amigos Hay amigos reales Que siempre te van a apoyar Y pues esos se van a quedar contigo Independientemente de nada ¿Por qué? Porque realmente son buenas personas Que solo buscan ayudarte Y así mismo esas personas Saben que tú los vas a ayudar de vuelta Cuando ellos lo necesiten Así que sí El primer consejo para evitar dramas Es alejarte de esas personas Que pues básicamente Solo detienen tu progreso Te hacen sentir mal O te menosprecian Por cualquier razón Y lógica, claro Una vez que Paco Panda Estaba en una convención Para los que no conocen a Paco Panda Por ahí les dejo una foto Resulta que Una persona se acerca a él Y le dice Hola Paco Panda Yo soy tu más grande fan ¿Me podrías autografiar este libro? Él autografió su libro Entonces todo parecía estar Completamente normal Sin embargo Cuando esta persona Se aleja al grupo De tus amigos Paco Panda Alcanza a escuchar Algo que le dicen Que fue lo siguiente Oye No que te caía mal Paco Panda ¿Por qué le estás diciendo Que eres su fan? Y básicamente Eso nos da para entender Que hay personas Bastante envidiosas Y que se la pasan Hablando mal De otras personas Para sentirse mejor Consigo mismo Probablemente No lo sé Sin embargo Esa clase de veneno Está bastante mala En el furry fandom La buena noticia Es que no hay muchas personas así Pero el problema Es que las hay Y lo mejor Que se puede hacer Con eso Es ignorarlo también Algo que debes tomar en cuenta Para evitarte dramas A discreción Es que tienes que tener cuidado Con nuevas amistades Por ejemplo Esas personas que necesitan Bastante atención Constantemente Por lo que suelen inventarse Bastantes cosas O incluso Llegan a hacerse daño Para llamar atención Y que así mismo Las personas se preocupen Por esta Y si estás intentando Formar una cadena amistosa Con esta persona Es muy probable Que tal vez No quieras hacerlo Ya que es muy sabido Que ese tipo de personas Suelen ocasionar Bastantes problemas Al más mínimo roce Que tengas con esta Ya que si pueden hacerse daño A sí mismos Para llamar la atención Ahora imagina lo que harán Para hacerte ver Como un monstruo Ante la sociedad Por el simple hecho De que tuvieron Algún tipo de roce Así es Eso automáticamente Se convertiría En un drama Bastante feo Y tú no quieres eso ¿Verdad? Así que tal vez Quieras tener mucho cuidado Con ese tipo de amistades No digo que les dejes de hablar O que los apartes de ti Pero sí que tal vez Deberías tener bastante cuidado Para saber si esa persona Realmente merece ayuda O solo quiere atención Ya que son dos cosas Muy distintas Y una es peligrosa para ti Y la otra para esa persona O sea la depresión Para esa persona Pero la otra No va a tener depresión Pero sí te la va a causar a ti Gran parte de lo que hacen Fursuiters Bastante conocidos ya O famosos Como dicen Es que suelen alejarse De redes sociales Ya que es bastante difícil Personas comienzan a atacarlos Por el simple hecho De que no responden mensajes Sin embargo No toman en cuenta De que miles y miles de personas Envían mensajes constantemente Y es imposible mantener una conversación Decente con todos Así que es muy común Que dejen de tener redes sociales En las cuales se les pueden enviar mensajes Sin embargo Siguen admitiendo correos Esto para que otras personas Que necesitan hacer ciertos trabajos Puedan contactarlos Espera un momento ¿Por qué eres tan alto de pronto? Baja de ahí Ven aquí Ven aquí Y eso me recuerda Tomen en cuenta otra cosa chicos Tengan cuidado con los dramas De otras personas O los chismes que les traen Acerca de otras personas Que sí Está bien tomarlos en cuenta Sin embargo Nunca tomarlos personales Ya que yo siempre agradecería Que me adviertan de una persona Si es realmente mala Eso no significa Que lo voy a tomar personal O que realmente me lo voy a creer Pero sí que lo voy a tomar en cuenta Para ver signos De que sea cierto Porque sí Puedes tomar en cuenta Algo que te digan Pero nunca tomarlo personal Ya que nunca sabes Si te vas a llevar bien O mal con una persona El hecho de que tu amigo O amiga Se haya llevado mal Con cierta persona No significa que tú también Te vas a llevar mal Con esa persona Oigan Quiero aprovechar para decir Que ya casi llegamos A los mil suscriptores Y si alcanzamos a llegar A los mil suscriptores Les voy a contar Unas cuantas historias Que me llevaron aquí Historias que me hicieron La persona que soy Hoy en día Algunas de estas historias Son algo fuertes Sin embargo Me enseñaron bastante Y creo que ustedes Les enseñarán también bastante Ayuden al lobito Se está muriendo de calor Y bueno Vamos a pasar a una parte Que tal vez estabas esperando O tal vez no Pero de que estoy hablando Bueno Básicamente estoy hablando De Dylan Hidden Creations Esto porque últimamente Estuvo teniendo bastantes dramas En lo que va del año Y como este video Trata de dramas Vamos a hablar un poco Del tema Antes que nada Quiero decir Que esto es solo Mi opinión personal Es lo que yo creo Nada más Para todas esas personas Que realmente Le compraron a Dylan Hidden Creations O para las personas Que realmente Estaban pensando En comisionarle No sé si los datos Que proporciona la gente Serán totalmente reales O no Sin embargo Se decía que debía Más de 50 Pursuits Actualmente Y que el dinero Estimado en ganancias Que se tenía Dylan Era alrededor O superando bastante Los 500 mil pesos Mexicanos La verdad es que Es bastante Sin embargo No sabemos Si es real Ese dato o no Y antes que nada Hay que tomar en cuenta Dos cosas Una El cliente tiene la razón Si le dieron una fecha Para terminar Y no la acabaron Tienen todo el derecho De sentirse enojados Molestos Y querer su dinero De vuelta Sin embargo Ahora yo les voy a presentar Unas cuantas cosas Que se deben tomar en cuenta Pero claro Aclarando que sí Tienen razón En estar molestos Y hacer beware O sea Advertencias De estos makers Pero Un poco de contexto Extra Sería que Dylan Hidden Creations Está conformado Por dos adolescentes Dos chicas adolescentes Las cuales trabajan En estos full suits Entonces Si tenemos esto en cuenta Al ser dos personas Y tener que entregar Decenas y decenas Y decenas De full suits Realmente eso no es fácil Porque bastante de estos Son full suits Esto significa Que llevan bastante tiempo Para poder elaborarse Significa que no es nada fácil Hacerlos Mucho menos rápido Si se quiere que queden Bastante bien Entonces A muchas personas Les retrasó Sus trabajos Incluso a mí Me retrasó Algunas cosas Que le pedí Sin embargo Actualmente Voy a esperar Lo que sea necesario No indefinidamente Eso sí Pero voy a esperar Hay otras cuestiones A tomar en cuenta Como por ejemplo Lo sería Que hay personas Que esperan Bastantes años Por sus full suits Por ejemplo Mi queridísimo Wiley Wiley es un full suit Que conozco Desde hace apenas Unos cuantos meses Wiley me contó Que el full suit Que tiene actualmente Es el tercero Que pidió Pero Que el primer full suit Que pidió Aún no se lo entregan Y yo le pregunté ¿Hace cuánto Que no te entregan Tu full suit? A lo que básicamente Me respondió Hace cinco años Lo pedí Por supuesto Se lo pidió A One for All Y ese nombre Pertenece a una marca De full suit Bastante conocida En los Estados Unidos De América Son básicamente Full suit Que todo el mundo Quiere Esto significa Que tiene una alta demanda Lo cual Le ha hecho esperar Tanto tiempo A él Por su full suit El cual Eventualmente Obtendrá Sin embargo Que sí Ha tenido que esperar Bastante Pero ojo No estoy diciendo Que tienes que Esperar cinco años Para que Dylan Te de tu curso Solo quiero decir Que tal vez Tengas que tener Un poco más De paciencia Por el hecho De que sí Tanto Dylan Como por ejemplo One for All Se saturan de trabajo Constantemente Por la gran demanda Que tienen Por el hecho De ser bastante Conocidos Y populares Esto significa Que si comisionamos A una persona Sabiendo que Muchísimas personas Le están comisionando Nos exponemos A que tengamos Que esperar Tal vez un poco más De la fecha establecida Que se había establecido Antes Eso sí Vuelvo a aclarar No significa Que tú tienes Que esperar Obligatoriamente En cuanto Se diga La fecha Que se acordó Tú ya no tienes Más responsabilidad De esperar Más tiempo Eso es La verdad Sin embargo Tal vez Podrías replantearte Hacer lo que hizo Wiley Solo es una idea Esperar por tu curso Cierto tiempo Cierto tiempo No esperar Tantos años Y en lo que transcurre El tiempo Tal vez juntar Para algún otro Fursuit O comisionar A otro artista Digo Después de todo Todos llegamos A comisionar A más de un artista Fursuit maker De hecho Se sabe que En Pittsburgh Una persona Llegó a esperar Hasta 10 No 9 años Por su Fursuit Eso fue Una espera Bastante larga Ciertamente Sin embargo Esta persona Estuvo obviamente Comisionando A otros makers A lo largo De esta espera De 9 años Para que le entregaran Su curso Si Bastante Bastante loco Diría yo Entonces Hay personas Que van a esperar Otras que no Otras personas Que prefieren Nada más irse Con personas Que les van a dar Fechas exactas De cuando se va a terminar El trabajo Lo cual es bastante preferible Entonces Tomamos en cuenta Que Dylan Heaven Creations Está formado Por dos adolescentes Realmente podemos Entender que Estas personas No tienen una gran idea De como funciona Un negocio Esto significa Que si Aceptaron más comisiones De las que podían Y que por ende Van a tardar Un poco más En terminarla Quiero añadir Que realmente Estoy orgulloso Del talento Que tiene Dylan Heaven Creations Estoy orgulloso De que estén llegando A ser uno de los Más conocidos En América Latina Y si No me alegra Tanto que hayan Cometido el error Pues de aceptar Tantas comisiones Sin embargo Creo en lo personal Que eventualmente Las van a entregar Todas Y como les digo Ustedes están En su derecho De cancelarle O decirle lo que quieran Ya que si También me han dicho Bastante Que no responde Los mensajes Eso es Es verdad Honestamente No responde De mensajes Tal vez tienen que arreglar Eso también Dejar a una persona Encargada De su página Para que de esta manera Puedan atender Los mensajes Que ellas no pueden Mientras están trabajando Supongo yo Son varias cosas Que se tienen que mejorar Pero que Supongo que eventualmente Harán Casi todos los Fulset Makers Llegan a pasar por cosas De este estilo O sea Dramas Porque si Llegan a cometer algún error Y las personas Se los comen enteros Aunque bueno También hay que tomar en cuenta Que estas personas No responden tanto Porque pues si Básicamente Las han inundado En ataques Así que supongo Que eso también Aporta un poco Que no quieran responder Tanto sus redes sociales Supongo Sin embargo Como te digo Estás en todo tu derecho De querer cancelar O de querer hacer Lo que tú quieras Porque es tu dinero Y tú decides Y si se retrasó La fecha A la cual se acordó Está bien Sin embargo Si te pido Que tomes en cuenta Esos puntos Que te acabo de dar Ya que a veces La paciencia Se premia un poco más Así que bueno En resumen Tal vez no debas Esperar tanto tiempo Pero si podrías Esperar un poco más Ya que no creo Que le lleve Más de un año Un año y medio Tal vez no más De dos años En acabar Esas decenas Y decenas De comisiones Que se le dieron Y si Tomando en cuenta Que se volvió Una marca De la cual Todos querían Obtener su for suit Y que si Hay personas Que esperan bastante Que no significa Que tú tengas Que esperar Bastante tiempo No más Del que tú quieras Al menos Pero que si Tal vez podrías Esperar un poco Un poco más De lo que ya esperaste Para que Pues esas personas Tal vez alcancen Hacerte tu comisión Y se salgan De ese aprieto Y eventualmente Todo vuelva a la normalidad O eso es lo que Yo espero Al menos Agrego esto Como actualización De lo que está pasando El día de hoy 31 de marzo Cuando me levanté Hoy esta mañana El tema de Dylan Se estaba saliendo Bastante de control Muchos en descontento E ira Incluso con acusaciones Falsas Es por eso Que quiero recordarles Que el fandom De latinoamérica Es uno de los más cálidos Que existen Pero que aún así Muchas personas Tienen la mala costumbre De creerse todo lo que les dicen Sin investigar a fondo Usen siempre su sentido común Y no se queden siempre Con lo que les dijo Una sola persona Ustedes investiguen Sin dejarse llevar Porque pueden terminar Aportando A hacerle un mal A otra persona Sin darse cuenta Esto no se trata De defender a Dylan Lo que quiero decir Es que si le van a esperar O si le van a atacar Por lo menos Que se usen Fundamentos reales Y respaldados Por sus bancos Pruebas firmes Y claras Ya que una cosa Es reclamar Lo que es tuyo Y otra muy distinta Reclamar Lo que es de alguien más Y otra aún más distinta Y grave Acusar de algo Que es realmente falso Aquí no hay malas personas Solo errores Y confusión Por todo el descontento Lo cual Es bastante comprensible Nadie en este mundo Podría estar contento Con todo lo que está pasando Yo también le estuve Exigiendo responsabilidad A Dylan Así que Entiendo la frustración Que tienen muchos Aún así Quise dejar este mensaje Como extra Para que entiendan Lo que quiero decir Recuerda que el justo Cae pero se vuelve a levantar Si has de esperar O si has de demandar Solo haz lo justo Y seamos realistas Si ellas te roban a ti O a cualquier persona De este fandom No habrá lugar en el mundo En el cual se puedan parar Sin que las reconozcan Y así mismo Les traten súper mal Así que Dudo bastante Que esté en sus planes Es el desaparecer Entre furries Nos ayudamos Y estamos juntos En esto Y en todo obstáculo Que llegue a futuro Recuerden que somos Una familia Solo recuerden eso Para acabar Quiero decir que este fandom Está bastante lleno De personas muy buenas Bastante amables Personas que siempre Te apoyarán No importa que pase ¿Por qué? Porque el fandom Es increíble Es la razón Por la que muchas De nuestras vidas Son mejores Hoy en día El furry fandom Representa gran parte De la vida De muchas de las personas El furry fandom Sigue creciendo Y cada día es mejor Cada día me gusta más Así que sí Siempre vale la pena Tener en cuenta Todos esos consejos Que podemos compartir Entre nosotros Todas esas experiencias Para hacer de este fandom Un lugar mejor Cada día con día Y bueno amigos Creo que es hora de despedirme Espero que te haya gustado Bastante Este video Si quieres una segunda parte No olvides dejarlo Aquí en los comentarios También si te gustó el video Asimismo Aceptaré ideas Para otros videos Si así lo quieren Ustedes saben Que me la paso Leyendo sus comentarios Los cuales son bastante Buenos por lo usual Y me motivan Bastante a seguir Con esto Así que bueno Si te gustó el video Ya sabes Cómo hacérmelo saber ¿Eh? No olvides activar La campanita Que está aquí abajo De esa manera No te perderás Nada de mi contenido Hazlo de igual manera Si no te gustó el video Porque eventualmente Subiré uno Que te va a gustar Y mucho ¡RAR! Mi nombre es Wallhawk Adiós Y nos vemos Hasta la próxima Amiguito mío ¡Gracias! ¡Gracias!